saludos cordiales estimados amigos de todo el planeta y unión muñeces de yaubo en el sur de puerto rico un abrazo fraternal desde acá siempre con ustedes no se olviden como siempre les digo tele like tele suscribir tele a la campanita para que le lleguen las actualizaciones de nuestro contenido en youtube y en todas las redes sociales síganos para el nombre jr lo dijo jr búsquenos síganos y comparta nuestro contenido vamos inmediatamente las informaciones que nos ocupan en el día de hoy señoras y señores capturan en ponce al prófugo federal a un prófugo federal con una orden de arresto emitida en el estado de pensilvania eso fue hoy señoras y señores precisamente hoy esto ocurrió en la ciudad señorial de ponce vamos a la investigación vamos a la información josué josué nael pérez torres también conocido como la aguja aparecía en las redes sociales como reggaetonero cantante urbano de música freestyle urbana y contra quien pesa una orden de arresto federal precisamente en el estado de pensilvania por distribuir sustancias controladas fue arrestado en la tarde de ayer lunes en un residencial en ponce mediante una operación conjunta de la división de drogas y narcóticos de ponce yauco y del negociado de la policía anunció hoy precisamente la policía de puerto rico por eso asumimos que era hoy la noticia este arresto fue ayer hoy se hizo un comunicado y se informó al país sobre el arresto el agente vivian polanco malavés dijo al periódico el nuevo día desde donde estamos extrayendo esta información que perez torres fue capturado durante una intervención en la arístides en el residencial arístides cales arístides xavier areva arevalo al hombre de 27 años se le ocupó cocaína marihuana heroína en grandes cantidades el caso fue consultado con la fiscal mayor y hierbolini y posteriormente perez torres quedó bajo la custodia del servicio de alguaciles de los estados unidos los y vos marcha de momento perez torres fue ingresado en la cárcel federal de guaynabo hasta que llegue el momento de su extradición perez torres se identificó como en su cuenta de instagram que tiene 53 mil seguidores como cantante de música urbana y de rap estilo freestyles en la cuenta utiliza precisamente el pseudónimo o el nombre de la aguja la policía la división de drogas y narcóticos de ponce junto a diferentes otras divisiones de la policía trabajaron este arresto agentes del atf arrestan a presunto gatillero en juana díaz la violencia y los gatilleros señoras y señores los que están por allí matando gente a diestra y siniestra se trata de fedwin luis morales pérez un presunto gatillero que ha sido acusado de varios asesinatos y cuyos cargos le fueron retirados aguardando los informes de balística que llegaron en estos días y fue arrestado esta mañana por agentes de la agencia federal de alcohol tabaco y armas de fuego la atf por la posesión de un arsenal de fusiles y pistolas la mayoría con las series mutiladas el arresto se realizó en una vivienda en urbanización valle ucares con la participación de decenas de agentes federales con el apoyo de asalto o el equipo de asalto e investigadores de la división de homicidios del 6 c de ponce fedwin había sido arrestado el pasado febrero mediante una orden expedida por la jueza adria cruz con una fianza de 2.5 millones de dólares contra el individuo señoras y señores ya está en manos de las autoridades mañana comienza las clases maestros insisten en falta de materiales de cara al inicio escolar mientras la agencia reitera que se dio a la escuela una canasta básica de materiales esenciales y una tarjeta de compras a cada director sigue la falta de materiales en la escuela invitados a una actividad celebrada ayer en el coliseo josé miguel agrelot bajo la promesa de que se anunciarían sorpresas algunos maestros que asistieron al evento esperaban que se tratara de alguna ayuda o de algunas buenas nuevas sobre la necesidad de materiales pintura y limpieza de los planteles escolares sin embargo durante el evento personal del departamento así como de la secretaría interina la secretaría la secretaría interina más bien yanira raíces los reunieron en el llamado hecho liceo para reiterarles que adoptaran la actitud positiva ante el inicio escolar que debían relajarse y cooperar y ser agradecidos algo que no fue del agrado de muchos de ellos ellos esperaban además que se anunciara un aumento salarial entre otras cosas que mejoren su calidad de trabajo su calidad de ambiente de trabajo ante la denuncia de la docente del departamento de educación por medio de su portavoz alexis ramos indicó que la actividad fue para motivarlos para un regreso a clases con aptitud positiva señoras y señores nunca vas a tener empleados trabajando contentos si no mejora su calidad de su ambiente de trabajo si no mejora su salario si no mejoras las condiciones en las que se desempeñan en las escuelas y no mejoras eso nunca vas a tener unos maestros motivados definitivamente en pie hay una huelga indefinida a partir de mañana que precisamente comienza el año académico en la upr y sus 11 recintos está decretada una huelga indefinida por el sindicato de trabajadores señores pese a la autorización de un aumento en el salario aprobado por la junta de supervisión fiscal los empleados de mantenimiento presentaron representados por el sindicato de trabajadores de la universidad de puerto rico mantuvieron hoy un activo su voto de huelga indefinida tras el incumplimiento de la administración de los acuerdos logrados el pasado 20 de febrero referente al ajuste salarial y el derecho de éste a negociar su propio plan médico tal como lo han hecho en los pasados 15 años en horas de la tarde el presidente de la universidad de puerto rico el doctor luis ferrado anunció la junta de supervisión fiscal autorizó el aumento del salario mínimo de 7 25 9 50 elevando el salario a 14 a 1430 empleados de la institución y confió en que con ello se daría un paso atrás en el voto de huelga pero no con todo y el anuncio del aumento salarial la huelga sigue en pie de manera indefinida desde mañana una noticia triste y nos da una idea de cómo está la crisis de salud en puerto rico el grupo hospitalario y más san pablo se acoge a la bancarrota por reorganización el grupo hospitalario y más san pablo radicó hoy mismo una solicitud de quiebra bajo el capítulo 11 del código de bancarrota de eeuu que se refiere a una reorganización según aparece en la petición voluntaria sometida ante el tribunal de quiebras este formulario que se completó el pasado 11 de agosto y fue sometido al hospital o por el hospital confirma que hay al menos 20 acreedores no afiliados a la organización médica con los reclamos no garantizados más altos que ascienden a cuatro millones de dólares 11 de estos 20 11 de estos 20 son relacionados a daños de impericias reclamados al hospital que suman 1.67 millones y dos han sido disputados por el sistema de hospitales señoras y señores a la quiebra capítulo 11 el grupo hospitalario y más san pablo volvo y me reitero esto nos da una idea de cómo estamos en cuanto a los servicios de salud en el país está colapsando el sistema el servicio de salud está colapsando los hospitales no reciben pagos de las aseguradoras el retraso de pagos el impago de las aseguradoras es uno de los problemas más grandes que tienen los hospitales y todos los servidores todas las personas que ofrecen servicios médicos en puerto rico guillito rodríguez apareció hoy y dijo en una entrevista que no cuelga los guantes que no descarta reaparecer en algún puesto electivo el suspendido alcalde de mayegüez jose guillermo rodríguez no descartó hoy mantenerse activo en la política al frente de la poltrona municipal a pesar de que enfrenta un proceso judicial en su contra el veterano alcalde del partido popular se le imputan violaciones bajo el código penal relacionada con incumplimiento del deber de un funcionario público y de malversación de fondos tanto él como la secretaria de finanzas o el directora de finanzas y presupuesto y a jaira valentín están acusados de actuaciones irregulares que llevaron a la pérdida de 9.8 millones de dólares destinados al centro de trauma de mayegüez como resultado de una inversión o una investigación sobre el desempeño del alcalde en el municipio y de la corporación mayegüez economic divetlomen conocida como medi señoras y señores lamentable puertorriqueño cruza nadando el estrecho entre españa y el continente africano ida y regreso según nos indica shadow news en facebook el ultra nadador boricua yo el matos completo hoy una nueva hazaña increíble el lograr señoras y señores cruzar nadando el estrecho de gibraltar este salió desde españa hasta marruecos y luego regresó de marruecos hacia españa otra vez nadando matos inició su travesía esta mañana temprano y nadó aproximadamente 30 kilómetros definitivamente es un lógico un logro histórico para esta letra de natación en aguas abiertas esta hazaña fue realizada junto al nadador mexicano graco morlan enhorabuena para este nadador ahí los vemos a los dos celebrando esta gran hazaña de haber nadado durante todo el trayecto entre el continente africano y el continente español o europeo señoras y señores interesantes por demás vamos a darle nuestras más calurosas felicitaciones señoras y señores hemos llegado al final gracias por siempre estar conectados con nosotros no olviden de siempre suscribirse a nuestro canal de youtube seguimos en todas las redes compartan comenten ayúdenos a seguir creciendo junto a ustedes en lo dijo jr gracias como siempre a nuestros patrocinadores de oro